Una sociedad justa e inclusiva en la que todas las personas puedan alcanzar el desarrollo pleno de su personalidad muchas veces depende de muchas asociaciones y fundaciones que van transformando esa realidad y ese metro cuadrado en el que intervienen. Acceso Ya es una de las tantas asociaciones que tratan de ir relevando los distintos espacios físicos de la Ciudad de Buenos Aires para que vos puedas ejercer tus libertades y derechos en igualdad de condiciones y poder vivir de manera independiente y alcanzar el desarrollo pleno. Muchas veces de nuestra personalidad. ¿Cuántas veces encontramos, no tanto nosotros, pero mucha gente con problemas de incapacidad no puede subir un subte o un colectivo? Empieza a encontrar distintos escollos en la vía pública para poder desarrollarse libremente y moverse libremente. Bueno, Acceso Ya se encarga de esto, de tratar de ir relevando estos lugares, de ir reclamándole al gobierno de la ciudad esta clase de accesos y tratando de ser una sociedad más justa y más inclusiva por sobre todo. Analia Barone es la responsable de Comunicaciones Institucionales de Acceso Ya y nos atiende en esta tarde de sábado. Analia, buenas tardes. Juan te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por atendernos, Analia. A ustedes por el espacio. Contanos un poquito primero cómo surge Acceso Ya como asociación civil y como espacio para poder ir luchando, ¿no?, por esta clase de derechos para las personas con discapacidad. Bueno, Acceso Ya surge en el año 2005, después de que nuestro presidente y fundador, Claudio Weissner, sufriera un acto de discriminación en una aerolínea en el que no le permitieron viajar por considerar que tenía que viajar sí o sí con un acompañante, siendo que una persona como idea reducida es autónoma y se puede manejar por sus propios medios. Entonces, bueno, él inició una acción legal y con ese resarcimiento decidió fundar Acceso Ya para que ninguna persona como idea reducida deje de poder tener que realizar actividades de su vida cotidiana por falta de accesibilidad de iglesia. Esto es que todos los lugares, tanto públicos como privados, tienen que contar con rampas de accesos, ascensores o plataformas elevadoras y baños adaptados. ¿Cómo ves vos el mapa? Ustedes que trabajan esto desde el acceso y la plena libertad con la que pueda moverse una persona con discapacidad o con movilidad reducida, ¿cómo está en materia de acceso a la Ciudad de Buenos Aires y al transporte público principalmente, que por ahí es lo que más se utiliza para movilizarse, para ir al trabajo, a la facultad, a los distintos ambientes en los que uno se va moviendo? Bueno, mira, la ciudad, con respecto a hace unos 15, 20 años, más o menos, que es el tiempo que lleva trabajando la ONG, está bastante mejorada, digamos, pero falta muchísimo. Si bien hay muchas rampas, por ejemplo, falta mucho acceso, tanto en instituciones públicas como privadas, lo que es transporte público, si bien lo que es colectivo están adaptados en la mayoría de los casos, hay mucha falta de mantenimiento en las unidades, las rampas muchas veces no funcionan, los cinturones de seguridad tampoco, y también hay mucha falta de concientización por parte de los ciudadanos, que muchas veces estacionan sus autos en las paradas de colectivos, no permitiendo que los choferes puedan acercar la unidad al cordón de la vereda. Bueno, mismo falta concientización por parte de los choferes sobre la importancia de acercarse al cordón de la vereda, de desplegar las rampas y de ayudar a la persona con movilidad reducida. Otro tema, por ejemplo, es el transporte público subte, que en el caso de una persona con movilidad reducida, usuaria de ficha de red, no es una opción, porque son muy pocas las estaciones de supes que cuentan con ascensores, y muchas veces están fuera de servicio, lo cual las convierte también en inaccesibles. ¿Cuáles son las actividades que están desarrollando desde Acceso Ya, en las que por ahí la sociedad puede participar y puede ir concientizándose sobre los distintos accesos que por ahí tiene la ciudad, no? Sí, mira, nosotros realizamos distintas campañas de concientización, hace poquitito realizamos nuestro evento más importante del año, que es la realidad, es un área en silla de ruedas en el cual elegimos un determinado lugar de la ciudad, e invitamos a las personas con y sin movilidad reducida a subirse a una silla de ruedas y transitar este pequeño trayecto con nosotros para vivenciar en primera persona aquellos obstáculos a los que una persona con movilidad reducida se enfrenta a diario. Y después mensualmente tenemos otra campaña de concientización ciudadana que se llama Ponete en mi lugar, que también nos juntamos en distintas plazas y lugares, parques, perdón, de la ciudad, e invitamos a las personas a recorrer ahí una manzana junto con nosotros para que puedan vivenciar, por ejemplo, lo importante que es la presencia de rampas en las esquinas, bueno, les contamos sobre la labor que realizamos en la ONG, y es la manera que tenemos de tratar de generar cada vez mayor conciencia respecto de la importancia de generar accesibilidad y respetar los lugares accesibles que ya existen. Hola, Analia, Cristian, te saludó. Hola, hola. ¿Qué tal? Vos seguramente sabrás que existen comercios y lugares públicos que no cuentan con acceso para personas con discapacidad. ¿Crees que es mala voluntad de esa parte o quizás un desconocimiento en cuanto a la normativa que debería garantizar el derecho a poder vivir en una ciudad sin barreras? ¿Es mala voluntad o por el desconocimiento? ¿Qué te parece? Yo creo que 50 y 50. Hay mucho desconocimiento, hay mucha falta de información, mucha desinformación, y también muchas veces, lamentablemente, hay mucha falta de voluntad. Y lo que nosotros siempre decimos, dos cosas. Primero, ninguna persona está exenta de tener movilidad reducida en algún momento de su vida por distintas circunstancias. Y segundo, justamente eso, que el colectivo de personas con movilidad reducida no comprende solamente a las personas con discapacidad motriz. Simplemente una persona mayor es una persona con movilidad reducida, una mujer embarazada, un niño de edad pequeña, lesionados temporales, que por ahí una pavada, un accidente doméstico y, no sé, deslizaste un pie, tenés que usar una bota o un yeso y no podés acceder a lugares que no tengan accesibilidad. El sitio web de Acceso Ya da lugar para que uno denuncie estas irregularidades que vos bien nos comentás. ¿Querés pasarnos el nombre del sitio para que la gente pueda hacer una denuncia, un reclamo, si es necesario? Por supuesto. Pueden ingresar a www.accesoya.org.ar y también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arrobaaccesoya. Analia, te agradecemos muchísimo por este contacto y, bueno, contá con nosotros para lo que necesites, desde la difusión hasta la participación que vos necesites. Analia, así que un fuerte abrazo, estamos en contacto y un buen fin de semana. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes por el espacio, chicos. Un gusto. Hablaba Analia Barone, pasaba por el aire de Yo Quiero Berta, responsable de comunicaciones institucionales de Acceso Ya.